También hay avalancha de críticas por este caso. Ocho niños resultaron intoxicados en La Guajira luego de que una persona les regalara galletas, al parecer con marihuana. El hombre, señalado de darles la sustancia, fue capturado mientras las autoridades pusieron en alerta al rector del colegio donde sucedió el hecho. Los ocho estudiantes afectados se encontraban en un colegio del municipio de Manaure. Al parecer, los niños recibieron de un desconocido paquetes de galleta con marihuana, según las autoridades, de una marca desconocida. Le encuentran en su poder un tabaco de marihuana y unos residuos de, al parecer, unas galletas que no son muy habituales o muy conocidas, digámoslo así. Simultáneamente se empieza a presentar en el interior de la institución educativa el malestar de algunos niños. Los niños fueron trasladados hasta un centro asistencial mientras envió una muestra de la galleta a Medicina Legal para ver de qué se trataba. Lo remiten a Medicina Legal, a la ciudad de Maicao, donde parece que la sustancia que les entregaron o les dieron, que consumieron, ellos presentaban alguna situación de descomposición o de adicción. Las autoridades capturaron al señalado de suministrar la galleta, quien quedó a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de tráfico de estupefacientes. La Fiscalía, la cual oficializó su captura en aplicación al artículo 381 del Código Penal, que dice que aquella persona que suministre droga o sustancia que produzca adicción a un menor de edad debe ser de conocimiento de la autoridad competente. Los ocho niños se encuentran fuera de peligro y las autoridades tratan de establecer la nacionalidad de la persona capturada.